Tengo ganas que juntos llenemos el pasaporte Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos Como deseo de cumple, quiero que tú seas mi fiesta Voy a darte un beso antes de que se apaguen las pilas Como, como de ti morena, me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte, bella como el cabo de la vela Ay, morena, dulce como el agua de panela Vive conmigo los días, como si mañana no hubiera Morena, 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 morena Yo no sé lo que tiene tu porte ¿Qué haces que yo no me comporte? Te conozco de sur al norte Salgamos de los cotidianos, por favor, véndeme la mano De aventura como un safari, contigo en nuestro mundo extraño Recorramos mientras corremos, recordemos ambos los sucesos Doteamos una gata y pa' de besos, morena me tienes preso Oh my God Como, como de ti morena, me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte, bella como el cabo de la vela Ay, morena, dulce como el agua de panela Vive conmigo los días, como si mañana no hubiera Morenita, toda la noche Imaginándote tú tienes la llave en mi corazón conmigo Quiero que tú te quedes Morenita, toda la noche Imaginándote tú tienes la llave en mi corazón contigo Tú quieres que me quede Como, morena Es super time, bitch Yo, bro, go night Como, como de ti morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana no hubiera Como si mañana no hubiera Yeah